¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes puede alterar muchas veces la estructura de tu pie y esto genera lo que llamamos comúnmente juanete o alusvalgus o los dedos flexionados. En esta situación el calzado rosa y puede lastimar y siempre hay que consultar. Para avistar estas alteraciones en la deformidad del pie, aconsejamos algunos ejercicios que son muy simples y se pueden hacer en casa, como por ejemplo poner una hoja en el piso y tratar de agarrarla con el pie. De esta manera hacemos que los flexores del pie funcionen y eso evita que el pie cambie la estructura y es lo que secundariamente va a llevar a las lastimaduras posibles porque genera puntos de apoyo diferentes con el calzado que uno habitualmente utiliza. Es un ejercicio simple que lo podemos hacer en casa y si lo hacemos una o dos veces por día con ambos pies, puede resolvernos mucho esta alteración de la estructura que normalmente se ve en el pie de un paciente con diabetes.